Mientras viene jugando Bernardi, a lo Pérez, Bernardi que la cambia, va para Maxi, les va a pasar por otra 6, espéralo, espéralo porque va a Ince, prefiere el centro Maxi para Pablo Pérez, Pablo Pérez, gol, 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 gol de Givesol Boys de Rosario, Pablo, Pablo Pérez, de cabeza impresionante resolución de Pablo Pérez, Neubels pasa al frente, abre el cerrojo y llegando a los 9 del segundo tiempo, le gana 1 a 0 a Estudiantes de la Plata, tanto se cuidó Estudiantes, tanto cerrojo, tanta presión y el gol vino de la forma menos pensada, una diagonal de Pablo Pérez y de cabeza definiendo de esta manera, Muy buena pelota de Maxi Rodríguez y Pablo Pérez que mete una diagonal rompiendo la línea de los mediocampistas, pero ninguno pudo ser superior al otro en el transcurso del partido Va Luna, va Luna, Patito, Patito, de Sábato esperó, de Sábato tendría que haber ido atrás de Pato, la tiene Patito Rodríguez, se enganchó para el final, ahí está, otra vez Patricio Rodríguez colocó el centro de Sábato, gol, gol, gol de Estudiantes de la Plata, el Chavo de Sábato, espíritu de caudillismo, para ir a buscar el empate en el final del partido, hasta Pelegrino lo abraza, Estudiantes lo empata de guapo en el final del partido, nivel 1, Estudiantes 1 La tercera fue la vencida, un tiro en el palo, Patito Rodríguez arriba del travesaño y en esta de Sábato, ahora sí, pone un poco más de justicia por lo que había sido el desarrollo del partido y por estos últimos minutos de Estudiantes, que salió decidido a llevárselo por delante a Newell's y el cabezazo de Sábato, instala el empate está a la medida de lo que fue el desarrollo del juego durante toda la tarde, los partidos duran 90 minutos y el balance general, creo que este es el resultado que más se ajusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!